Los viernes el silencio de la noche es interrumpido por los fuegos artificiales, los sábados por los balazos y el rugir de los motores de los autos que a alta velocidad transitan por las principales calles y pasajes del sector de Viuda 9. A esto se suma el casi peaje que deben pagar los vecinos a quienes piden dinero de manera insistente en las calles a toda hora del día. Es el panorama con el que se encuentran a diario los vecinos y vecinas cuando por alguna urgencia deben salir de sus casas para comprar en los negocios cercanos que ya han sido asaltados. Una situación que ya ha llegado al límite para la calidad de vida de los residentes de este sector de la comuna, la mayoría de ellos fundadores de las diferentes poblaciones que con esfuerzo y cariño han cuidado tras generaciones, las que hoy tanto las mayores y menores se ven afectadas por la presencia a toda vista de la venta de drogas. Mario Soledón, presidente de la Junta de Vecinos Todo es Posible, comenta que aún tiene esperanza de la posibilidad de recuperar la paz que tanto añoran sus vecinos y vecinas. Tuvimos un problema bien serio, ¿no es cierto?, desde el punto de vista que este barrio ya no está tranquilo. Y usted ve que la mayoría de las personas somos mayores. Llegamos hace 37 años aquí en nuestra calle, antiguamente los vecinos pasábamos y hacían buenos días y hoy día usted viene a las 7 de la tarde, un dato más, y están todos los vecinos dentro de su casa. Y no solamente el frío, sino que también el miedo de que pueda pasar uno o le roban o lo asaltan. Uno de los últimos hechos delictuales que ha afectado a la comunidad vecinal de la viuda 9 es el asalto que sufrió un vecino de 80 años. A eso de las 07.30 de la mañana, antisociales con bastante violencia ingresaron a su casa, lo golpearon y robaron el dinero de su pensión y su auto. Panorama que fue visto por un estudiante que a esa hora se dirigía a esperar a la locomoción colectiva para dirigirse a su colegio. Los vecinos y vecinas comentan que ni siquiera los niños y adolescentes pueden salir a sus jornadas escolares en un ambiente tranquilo. Hay temor, uno no puede salir, tiene que basárselo puro encerrada. Yo ayer fui al médico porque ya estoy media loca del encierro. Está nerviosa. La soledad, todo eso. Los vecinos que ni siquiera la saludan a uno. Es terrible lo que se está viviendo. Y esto hay que soportarlo porque ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Yo, como le digo, vivo sola y paso todo el día encerrada con llave en la casa, la puerta de calle y todo. Mire, yo alego porque la sencilla razón es que hay alta gente de edad aquí en esta población. Llegamos jóvenes. Ahora todos ya tenemos nuestra edad. Y ahora lo que yo reclamo, los niños que salen del colegio a las 7, a las 7 y cuarto, salen y salen solos. Yo lo digo por mi nieta, porque mi nieta vio eso, lo vio y ella salió arrancando. Nunca habíamos tenido nada antes. Entonces este era un barrio muy tranquilo. Empezaron a desocupar casas, los arriendos, empezaron a llegar gente nefasta. Todo aquí ahora es peligroso. Uno no sabe si a las 9 va a comprar a la esquina y no sabe si va a volver a su casa. Porque en cualquier momento salen 2, 3, 4 de esos antisociales y lo amedrentan a uno, que si no les quieren dar moneda, también lo insultan. Entonces yo digo, ¿a qué vamos a llegar? Adultos mayores piden a las autoridades correspondientes que se intensifiquen las estrategias de seguridad pública en el sector, ya que luego de dos años de crisis sanitaria, la salud mental ya ha sido perjudicada. Y su mala violencia, que conlleva un barrio rodeado de narcotráfico, es una desesperanza para los vecinos y vecinas que solo quieren vivir en paz. ¡Gracias!